¡Madre mía! ¿Cómo está el meta de Klaus Mini? Lo sé, fantasmas reales o magos, fantasmas reales o magos. Pues hoy os traigo una combinación que estoy probando, que no va nada mal. Creo que es mejorable, pero no va nada mal con el monjesito, con el aprendiz de monje, la marinerita. Pero antes, antes, a partir de ahora voy a ir abriendo un nivel de personaje hasta que nos salgan por los personajes que faltan, porque todavía nos faltan cuatro. Así que sin más preámbulos, vamos con el primero. Por favor, dame un gigantito. Bueno, sabía yo que a la primera no podía pasar, no podía pasar. Se volverá a intentar mañana, espero. Dicho esto, vamos allá. Bueno, nos enfrentamos a una Sheld Maiden para empezar. Eso me tiene fascinado, la verdad. Bueno, vamos a empezar con el señor Dumi por aquí. Voy a meter una marinerita por allá y no voy a hacer nada más. Me gusta empezar con la marinera ya metiendo algo de presión por detrás. Aunque, aunque siendo sinceros, la meto aquí. Normalmente contra una unidad más delantera no la metería. Pero la Sheld Maiden puede que nos mande a tomar viento a nuestro monje con la ulti. Tampoco quiero yo aquí sustos innecesarios. A ver, la Sheld Maiden que está ya atravieseando. Matamos al primero. Pero si la marinera sobrevive, será un empate, tío. Sería increíble que fuera un empate. No, 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 no. Al límite. Eso es. Vale, vale, vale. Ya me había yo preocupado. Ya me había yo preocupado de más. Parece que el rival está jugando algo de elixir. Para obtener más elixir. Puede que esté jugando la de la... Uh, esto está muy bien. La verdad, no te voy a... No te voy a enganear. Vamos a jugar al marinero por aquí. Y vamos a meterle la mejora de alarde. Y vamos a esperar. A ver que nos juega él con 11 de elixir. Y nos juega al otro. Vale, en el siguiente turno el rival va a tener mucho elixir. Pero mucho es mucho. Entonces, no he movido el Dumi todavía para que el rival se confíe un poquito. Bueno, el espadachín ahí que no ha hecho absolutamente nada. Ha bailado la conga. Y nos llevamos la segunda partida, ¿verdad? Ahora, esta de momento no está siendo muy complicada. Vamos a ver si el rival nos juega algo, ¿no? Voy a bajar un poquito el volumen del juego. Porque siempre me pasa que lo tengo súper alto. Bien, el Dumi tiene que ser nuestra carta sorpresa. Entonces, voy a meter a... La luchadora real. La luchadora real, sí. La luchadora. Se llama luchadora boxeadora de batallas, tío. Siempre me confundo. Vale, nos falta uno para tener los cuatro especialistas. Pero ya tenemos las mejoras de pícaro y las mejoras de marino. Entonces, vamos a esperar al rival para empezar a mejorar la marinera. O meter y sorprender... ¿Qué ha metido ahí? ¿Una princesita? ¿Una princesita? Ok. Creo que nuestra mayor chance aquí es silenciar al... ¡Uh! El espadachín que ha vuelto a no hacer nada. Me fascina. Vale. Se la lleva él. La princesa ya la tiene mejorada a nivel 1. Va a ir a full con la princesa. Eso. Me parece bastante... Me parece bastante guay. Bastante disente. Así que nosotros vamos con lo que vamos. De momento voy a silenciarle por ahí. Voy a ir con esto por acá. Voy a mejorar a la marinera. Y vamos ya a meter al dummy por aquí. Fíjate lo que te digo. ¿Por aquí vamos a mejorar de nuevo? No. Vamos a guardar dos delixir. Vamos con la equipación al máximo, como suelo decir yo. Y ya vemos un poquito de hecho. Voy a meter esto aquí. Y silenciamos al leñador para que no gaste su elixir. Me parece correcto. Meto un caballero. Silenciamos al elixir... Al elixir. Al luchador para que no... ¡Joder! Al leñador para que no meta la mejora. Él nos hace bastante pupita. Esto deberíamos llevárnoslo bastante cerquita. Pero es partida para nosotros. Nada, nada mal. Bueno, por supuesto, estando en el meta que tenemos y habiéndolo puesto el otro día. Tenemos aquí cositas. De momento tenemos aquí una casilla muy reconuda que es el potenciador del elixir que utilizaremos con la marinera. Entonces, si me lo permite, si me lo permite, la voy a colocar directamente ya. Una jugada algo risky. Pero él ha hecho exactamente lo mismo porque es el potencial que tiene. Así que vamos a... No sé si nos dará tiempo en esta a recolectar algo del elixir. Espero que sí. Ahora lo veremos. Estamos a uno del elixir. A ver, estamos a dos del elixir. Nos ha dado tiempo. Y esta deberíamos llevárnosla justita. Pero deberíamos llevárnosla. Y... ¡Pum! Vale. Salimos con algo de ventaja. Eso me pone muy contento y muy feliz. Por supuesto, él tiene un gigante. Y cuantas más rondas pasen, peor para nosotros. Aunque llevemos al monjecito. Madre mía, nos sale la mejora del monje. Que me pone muy contento. Vamos a meter la mejora de este señor por aquí. Y la voy a meter en el lado izquierdito de la pantalla. Voy a pasar turno guardándonos dos del elixir. Porque el rival tiene doce. Y madre mía, nos sale con bastantes cositas por ahí. Él también va a recolectar el elixir. Eso lo tenemos más que claro. Nos mata el Dumi. Creo que nos da tiempo a recolectar algo. Él le mete un bombazo. Ah, lo mete invisible igualmente. No tenía ni idea de que eso ocurre. Si matas a la... A la arquera. Se te pone la mejora. Eso no lo tenía tan claro. Lo tiene como pasiva. Oh my god. Ok. Ok, ok. No. Calladito me quedo. Aquí vamos a tener que ir entonces un poquito más agresivos. Entonces voy a jugar por aquí a la luchadora real. Vamos a meter una mejorita aquí de daño. Y vamos a meter una mejorita de ralentizar al rival. Todavía nos faltan por jugar dos minis importantes. Que el rival yo creo que no se va a esperar. Entonces el que silencie no nos conviene todavía. O no nos viene muy bien. A ver si el monjecito va haciendo de las suyas. Vale. La luchadora real que ha hecho un trabajo increíble. Ahora es un uno para uno. Y yo creo que deberíamos llevárnosla. Creo. A ver. No me digas. Uy. Ya me asusté un poquitito. Pero solo un poquitito. Bien. Tenemos dos delixir. Creo recordar que vamos a utilizar. Para sacar las minis que nos faltan. Entre ellas que son. El espadachín por aquí. Muy importante. Y no sé si sacar el monje ya. Porque él tiene una, dos, tres, cuatro. Todavía le falta una mini por sacar mi gente. Y eso si es el montapuerquitos. Ah. O puede ser el fantasma real también. Muy ciertamente mis amigos. Eso es también muy cierto. Vamos a sacar la mejora de la boxeadora de batalla. Y esperamos. ¡Eh! Míralo. Vaya, vaya. Quién es. Vale. Mira cómo esquiva la marinera. Madre mía. Vale. Lo de la marinera me ha dejado loco. No me esperaba ese jugadón. La boxeadora que mete. Nuestro monjecito que ha hecho de las suyas. Y cerquita. Nos llevamos esta partidita. Bastante. Y sí. No llevaba fantasma real. También hay que decirlo. La verdad. Muy sorprendido. Pero muy contento. Bueno. Tenemos como última ronda. Un tritón. Que no tengo ni idea de qué juega tritón. Vamos a empezar como siempre. Y no empezamos como siempre. Porque no nos ha salido nada. Así que salimos tal cual. Vamos a ver. No nos ha salido Zumi. Y no nos ha salido marinerita. Y el rival ya viene con un espadachín directo. Sin vaselina. Ni nada. Él se va. La ulti se la vamos a lanzar al espadachín. Entiendo. ¡Ah, no! Madre mía. La ulti de ese espadachín. Y sobrevivimos. Al milímetro. Pero al milímetro es cuatro puntitos de vida. No me voy a quejar. Muy fresh. Además tenemos más elixir todavía. Así que eso está muy rico nudo. Voy a empezar más agresivo. Bueno. Es que si sales así. Si sales así. Perdona que te diga. Pero da gusto y placer. Madre mía. Madre mía. Muy fuertes. Además he colocado la boxeadora un poquito más para atrás. Por si juega al rival. Claro. Lo importante. No es donde tenga el espadachín. Es donde ponga el tritón. Porque si juega la boxeadora también. Be careful ahí. Be careful ahí. Que parece tontería. Pero no. Vale. Está jugando una versión pícaro tritón. Muy curioso. Muy curioso. No quiero silenciarla todavía. Creo que es pronto. Aunque. Aunque. Puede ser muy interesante. Vamos a hacer una prueba. Que todavía. No he hecho. Voy a jugar esto por aquí. Voy a darle. Importante. El señuelo. Para meterlo. Por acá. Y. Quiero meter. Esto aquí. No. Todavía no. Porque no tenemos elixir. Mis amigos. Así que prefiero hacer esto. Y pasar turno. Prefiero meter al monje con la mejora de los golpes. Vale. Él sale con. Con las dos unidades a full. Es decir. Le da igual la vida. Le da igual la muerte. Lo importante. Y lo que sabe. Es que no quiere. No quiere perdonar a nadie. Porque. En la vida no se perdona. Pum. A ver si mete la ulti. Pum. Vale. Y ahora ya es. Un. Uno pa' uno. Que creo que el rival va a tener la ventaja. Porque nos. Ay. Ay. No me digas. Que no le da tiempo. Uy. Al límite. Digo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Digo. Esa. Esa bandidita. Esa bandidita. Amigos míos. Madre mía del señor. Madre mía del señor. Eso ha sido. Ha sido duro. Ha sido duro. Hmm. Vamos. A sacar ya al monje. Puede ser. Increíblemente buena esa idea. Puede ser increíble. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Soy un travieso. Llevo teniendo que sacar al monje desde el principio de la partida. Pero he dicho. Nah. Guerrera. Curandera. Y ahora mete eso. Vale. 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 Ahora sí. Ahora sí el monje va a ser una idea maravillosa. Vale. Metemos la ulti del espadachín. Eso está muy bien. Meto la ulti por ahí. Hemos stuneado justito a tiempo. La marinera que hace de las suyas. No sé si el golpe del monje ha llegado. No me ha dado tiempo a meter la ulti. Se la mete a quien no, ¿eh? Y se lleva la partidita en la segunda ronda. Ronda final. Esto es lo más empatado que he visto yo en 25.000 años. Ronda 5. Hay que salir con todo lo que tenemos. Monje. Confío en ti. Ahora sí que sí. Tienes que demostrar todo lo que sabes. Monjecito. Importante. Te silencio. Tres. Monjecito. Importante. Dos. ¿Dónde estás, monjecito? Dime que me sale. No me ha salido el monjecito. Dos. Eso es un problema, amigos míos. Eso es un problema. Vale. Pues vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Podría mejorar la boxeadora de batalla. Pero prefiero que no por el tema de la ulti. Vale. Un montaporquito sorpresa final. Eso me ha llamado la atención. Su bandida que sigue con lo de la ulti. La matamos. Madre mía. El silencio que viene ha entrado ahí. Nos llevamos la partida únicamente por el monjecito y su silencio. Madre mía. Cómo ha marcado la diferencia. Madre mía. Y bueno. Hasta aquí el macito. No sé qué os ha parecido. Creo que tiene todavía un poquito de margen de mejora. Pero está funcionando bastante bien el tema del monje y los silencios. Decidme qué estáis jugando vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.